Varios liberales se fueron contra Gaviria por reglas de la convención y en garantías. Congresistas de la bancada aseguraron que la resolución que los convoca es una vergüenza y que no deja claros aspectos tan fundamentales como la conformación del quórum para tomar decisiones. Algunas reiteraron que pedirán la salida de César Gaviria. Más demócratas son hoy los conservadores que los liberales. Con esta frase, el senador Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal cuestionó duramente la resolución que oficializa la convención de su colectividad. De acuerdo con su denuncia, las reglas que estableció el jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria imponen un desarrollo democrático en el encuentro. En primer lugar, Chacón cuestionó las condiciones para establecer un quórum deliberativo. y decisorio, que al final de cuentas será clave para abordar temas como la continuidad o no de Gaviria al frente del movimiento. Debido a las expresiones, como mínimo, y será calculado, las directivas actuales del partido conservan la facultad de poder fijarlo luego a su conveniencia, señaló el senador. En su mensaje, Chacón también dijo que la resolución limita y avergüenza nuestro llamado a que la convención se desarrolle de manera democrática. Se les olvidó que ya no estamos en la época del COVID. Por otra parte, dijo que el documento crea la figura de voceros con voz y voto, la cual para él supone que el vocero designado pueda votar por los que delegaron el voto, mediante simple autorización. Es decir, una persona podrá tener 5, 20 o más votos. Las votaciones no serán secretas o uninominales, explicó. El senador insistió en que piden democracia para participar y que es una vergüenza la resolución tal y como se conoció este miércoles. Pese que era la convención del liberal, no una asamblea de copropietarios de una propiedad horizontal, agregó en uno de sus mensajes en la red X. No fue el único. El representante Juan Carlos Lozada, que ya ha cuestionado otras decisiones de César Gaviria, también dijo que no hay garantías para la participación de las bases, en parte porque la convención fue convocada en Cartagena. Además, Lozada confirmó que un sector del Partido Liberal planteará la salida concertada del expresidente Gaviria. Alrededor de la convención hay otras dudas, pues se ha señalado a Gaviria de aplazar la realización para no salir de su puesto como director nacional. De hecho, esta convención se concretó seis años después de la última, aunque tendría que ocurrir cada dos años, como establece la norma. Entre los asistentes a la convención estarán el ex ministro del Interior Luis Fernando Velasco y Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, quien espera suceder a Gaviria en la elección. Las tensiones en el partido también se han hecho palpables por las diferencias ideológicas entre sus integrantes, pues mientras un lado apoya el progresismo del presidente Gustavo Petro, el actual director ha sido crítico de las posiciones del jefe de esta.